El que habita la vida del altísimo morará bajo la sueño del omnipotente, bajo tus hagas. Eres mi abrigo, refugio, mi pan, mi escudo, y nada sin ti haré lo yo vivir. Eres todo en mí, Jesús, ando seguro en un camino si estás conmigo. Cúbrese mi vida y yo descanso en ti, porque sé que estás ahí. Bajo tus alas se esconde hoy mi alma, ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque roja el bravo mar, bajo tus alas se esconde hoy mi alma, ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque roja el bravo mar, seguro estoy. Eres mi abrigo, refugio, mi pan, mi escudo, y nada sin ti haré lo yo vivir. Bajo tus alas se esconde hoy mi alma, ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque roja el bravo mar, bajo tus alas se esconde hoy mi alma, ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque roja el bravo mar, seguro estoy. Hoy, cuando roja el bravo mar, bajo tus alas se esconde hoy mi alma, ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque roja el bravo mar, bajo tus alas se esconde hoy mi alma, ya no hay ningún demor en ti. Aunque roja el bravo mar, seguro estoy. Seguro estoy. Seguro estoy. Seguro estoy. Seguro estoy. No, 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 no. Bajo tus alas se esconde hoy mi alma, ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque roja el bravo mar, bajo tus alas se esconde hoy mi alma, ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque roja el bravo mar, bajo tus alas se esconde hoy mi alma, ya no hay de qué temer si estoy en ti. Aunque roja el bravo mar, bajo tus alas se esconde hoy mi alma, ya no hay de qué temer si estoy en ti. Escúcheme. Aunque se levante el mismo infierno, seguro estoy. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y que hacen. Que les defienden. Sabe una cosa, yo no necesito a nadie para que me cuide. No sé que usted cree de esto, pero yo no creo muchas cosas. Yo estoy libre, esta es mi noche, yo cumplo 15 años hoy, yo no sé. A mí déjenme hablar lo que yo quiero. Pero el que tiene que buscar a un hombre para que le cuide, es porque no está seguro que el ángel de Jehová está su alrededor. Quiero decirte que tú no necesitas un escudero. Tú tienes el escudo. Tú tienes el Dios grande, el Dios poderoso. Mi esposa y yo como pastores somos libres. Y cuando estamos en la congregación, como no somos tan exclusivos, todos ya se tiraron fotos con nosotros, ya todos nos aman. Cuando terminan los cultos, los servicios, todo el mundo puede ir a saludarnos. Y ya casi ninguno va. Pastores, le bendiga que lindo. Porque ya no hay ese deseo, porque ya nos han saludado. Ya saben que somos asequibles. Dios está buscando gente humilde en este tiempo. Gente que esté dispuesto a estar en la multitud y estrujarse con ellos. Amar al prójimo. Amar sus necesidades y vivir con ellos. En este tiempo, yo quiero decirles que Dios está derrumbando los saúles que gobiernan con orgullo y no se dejan dirigir por Dios. Para levantar el tabernáculo caído de David. Gente humilde, gente que tenga el corazón dispuesto a adorar a Dios. Con tarima, sin tarima, con dinero, sin dinero, en escasez, en enfermedad y en abundancia también. Jesús era mayor que nosotros. Y se estrujaba con la gente. Dice, déjenme que la multitud me aprieten, que me aprieten, que me aprieten. Porque era un pastor y decía, yo tengo que oler a ovejas. Ay, ¿qué estoy diciendo? Es que algo grande tiene que suceder aquí. Algo está a punto de estallar. Hay gente que me está entendiendo. Hay gente que sabe, que sabe, porque sabe lo que yo estoy diciendo. David luchó, luchó y luchó. Porque el Señor le diera la oportunidad de hacerle un templo a Dios. Y los últimos días de su vida, todo su esfuerzo, todo su empeño era, porque su hijo Salomón, ¿verdad? Se conoce la historia. Le hiciese a Dios, le hiciera a Dios ese, 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 ese templo. David nunca se dio cuenta que el templo que Jehová andaba buscando. Él ya se lo había construido. Salomón hizo un templo lujoso, precioso. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Que lo derrumbó. Y dice la palabra que él no habita en templos hechos de mano de hombre. Él habitaba en el corazón de David que era humilde. Y hoy ese hombre se reconoce por tener el corazón conforme al corazón del Señor. ¿Alguien me está entendiendo? No quiero ser gravoso en esta noche, quiero bendecirle, pero lo que está en mi corazón. Cuando venía para acá, alguien me preguntó, ¿qué tú vas a decir? ¿Tienes algo? Y yo, no, 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 yo nunca tengo nada en mente. Voy con mi mente en blanco, para que lo que Dios quiera que yo diga, eso voy a decir. Y con toda responsabilidad en esta noche, como hombre de Dios, como sacerdote de Dios, estoy siendo responsable diciendo lo que Dios ha puesto en mi corazón. love